Los monos son animales que pertenecen al orden de los primates. Para los científicos existen dos grandes divisiones en las diferentes especies, los del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. Los llamados monos del Nuevo Mundo son los que habitan en América. Y de estos monos del Nuevo Mundo, cuatro especies viven en los bosques de Costa Rica. Amanece en la zona sur de Costa Rica, una región plasmada de sitios arqueológicos, muchos de estos cubiertos por el bosque. Precisamente en estos lugares, habita una de las especies de monos más pequeñas en cuanto a su tamaño. Estos son los monos ardilla de América Central, también conocidos como monos tití. Taxonomía de los monos ardilla de América Central Reino, Animalia, Filo, Cordata, Clase, Mamalia, Orden, Primates, Familia, Cévide, Género, Saimiri, Especie o Ersteady. Escondidos entre las ramas de los árboles, estos primates emiten un chillido particular. Su nombre científico, o Ersteady, se le da en honor al científico y viajero danés Anduseni Úrsted, quien entre 1845 y 1848 realizó numerosas expediciones a América Central. Úrsted contribuyó a la ciencia con valiosas publicaciones sobre la flora y las familias de plantas en esta región. Entre todos los monos que habitan en Centroamérica, estos son los más difíciles de observar. Esta especie, o Ersteady, se divide en dos subespecies confinadas a hábitats muy pequeños. La que observamos es la subespecie o Ersteady o Ersteady, que habita pequeñas zonas del Pacífico Sur de Costa Rica. Su cola es más larga que el resto de su cuerpo. Sus tropas pueden oscilar entre los 12 y 45 individuos. Este avistamiento nos permite observar a una madre con su pequeña cría colgada de la espalda. Al ser una especie poco conocida, los científicos tienen reducida información de su comportamiento reproductivo. Aquí, una cría aún más pequeña se sostiene del vientre de su madre y busca una ración de leche. Este miembro de la tropa explora en árboles que albergan insectos para alimentarse. Su dieta también incluye frutos, néctar, huevos de aves, lagartijas y hasta murciélagos. En algún momento, los científicos sostenían la hipótesis de que esta especie no era precisamente nativa de Costa Rica y Panamá. Los investigadores pensaban que individuos de una especie similar, los monos ardilla comunes, fueron traídos desde Ecuador o Perú por indígenas durante la época precolombina. Según esta hipótesis en Costa Rica y Panamá, estos ejemplares evolucionaron y con el pasar del tiempo se dividieron en otra especie. No obstante, pruebas de ADN han ido descartando este pensamiento. Nuevos estudios sugieren que los monos ardilla de América Central sí arribaron a Costa Rica y Panamá, desde Suramérica. Sin embargo, estas investigaciones apuntan a migraciones de la especie a consecuencia de una variación en el clima durante la época del Pleistoceno, hace unos 2.5 millones de años atrás. Los monos ardilla de América Central invierten el 90% de las horas de sol en buscar alimento y en viajar. Y si se viaja por la costa, desde esta zona en el sur hacia el Pacífico Central costarricense, se arriba a una pequeña área protegida. Este es el Parque Nacional Manuel Antonio. Frente a la orilla del mar, los bosques se esconden a la otra subespecie de mono ardilla de América Central. Esta subespecie, la llamada Oerstedi, Citrinellus, es endémica de este pequeño bosque. No se sabe con exactitud cuántos individuos quedan, pero se calcula que todavía sobreviven un poco más de 500 ejemplares. La reducida distribución de los monos ardilla de América Central abarca tan solo el Parque Nacional Manuel Antonio y sus alrededores para la subespecie Oerstedi, Citrinellus. Por su parte, para la subespecie Oerstedi, Oerstedi comprende la zona de conservación Golfito, la península de Osa y la costa pacífica norte de Panamá, hasta la provincia de Chiriquí. Los monos ardilla de América Central son muy rápidos, también muy ágiles a la hora de saltar. De esta manera se van internando en lo profundo del bosque. A los tití se les considera la especie de monos más amenazada de América Central. Los científicos calculan que aún quedan en Costa Rica unos 3.500 entre las dos subespecies. Esta tarde, en Playa Manuel Antonio, hay más movimiento de monos en los árboles. Pero quien provoca estas sacudidas en las ramas no es un monotití. En el Parque Nacional Manuel Antonio, se han observado interacciones entre los titís y esta otra especie. Son conocidos como mono cariblanco, mono carablanca o mono capuchino, pues a su patrón de coloración se le compara con los misioneros europeos de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Atuendo oscuro y rostro blanco rojizo. Este cariblanco apareció después del avistamiento de los titís. En el Parque Nacional Manuel Antonio se han identificado tropas de monos ardilla y de cariblancos que viajan juntas. Y si observan un depredador, se transmiten alarmas de una especie a la otra. El chillido de un cariblanco puede confundirse con el canto de un ave. Pero en realidad, son esta especie de monos los que emiten los sonidos. Los biólogos les han identificado 12 diferentes vocalizaciones. Y aunque en ocasiones viajan juntos, los monos cariblancos también espantan a los pequeños titís. Aquí, este ejemplar busca entre los árboles frutos maduros. El pelaje de los cariblancos es negro en la mayor parte de su cuerpo. Sin embargo, se torna blanco en su pecho y alrededor de la cara. La piel de su rostro es color rosado. Sus dedos de las manos resultan similares a los de un ser humano. La dieta de estos monos es variada y este juvenil se alimenta del néctar de las flores. Este otro compañero de tropa buscó la sombra en un árbol de almendro y aprovecha para comer su fruto. Otro miembro del grupo anda en busca de brotes tiernos. Toma las ramas, las inspecciona. Y como el brote que encuentra no es de su total agrado, mejor lo desecha. Las poblaciones de monos cariblancos se extienden en América Central desde Honduras y Nicaragua hasta Costa Rica y Panamá. También hay algunos reportes de su presencia en el sur de Guatemala y Belice, aunque estos avistamientos no han sido verificados. En Sudamérica, habitan en Colombia en las zonas entre las franjas costeras y las laderas de los Andes. También en el noroeste de Ecuador. En Costa Rica, vive la subespecie Capuchinus imitator. Los cariblancos pelan la corteza de los árboles en busca de alimento. El cerebro de estos primates es muy desarrollado y es uno de los más grandes entre todos los monos. Es considerada la especie de mono más inteligente de América. Su cerebro puede llegar a pesar casi los 80 gramos. Los científicos han documentado que esta especie recurre a la invención de herramientas y hasta de armas para su subsistencia. Inclusive, en algunas investigaciones, se les ha visto utilizar plantas medicinales. Este cariblanco nos da un ejemplo de su intelecto. Él ya terminó de comer y llegó el momento de cepillarse los dientes. Esta rama le sirve para su fin. Además de ser muy inteligentes, estos monos también son bastante atrevidos. Pueden llegar a ser muy curiosos cerca de la presencia de seres humanos. En esta playa, otro sitio donde encontrar comida es en el suelo. Aquí, los miembros de la tropa dejan la seguridad del docel y bajan para buscar brotes de palmas. Entre las cuatro especies de monos que habitan en Costa Rica, los cariblancos son los que más descienden de los árboles. Estos brotes tiernos son una muy buena fuente de fibra y quizás también los buscan por su agua, ya que los refresca del calor de vivir a orillas del mar. A la hora de alimentarse, los cariblancos cumplen un papel importante en la dispersión de semillas y polen. Son animales bastante longevos. Se han dado registro de edades de cariblancos que superan los 50 años. A estos primates también se les considera omnívoros. Su dieta está compuesta por 65% de frutos, 15% de hojas, brotes tiernos y flores, y 20% de alimentos de origen animal, en su mayoría insectos. Muy cerca de donde se alimentan de las palmas, pasan también varias hembras. Algunas cargan a su cría. El periodo de gestación para los cariblancos tarda entre 5 y 6 meses. Este ejemplar se encuentra un poco alejado de la tropa. Es fácil de identificar. Quienes han estudiado a estos monos de Manuel Antonio lo conocen como cara cortada, por una cicatriz en su labio. Muy de cerca, el líder de la tropa lo vigila. Entre los cariblancos, un macho alfa puede llegar a mantener su posición de dominancia hasta por 17 años. Pero las relaciones macho-macho pueden tornarse un poco tensas. Cara cortada, desde otra rama, le devuelve la mirada al líder con rostro de no muy buenos amigos. Los cariblancos pueden tener peleas por territorio o por alimentos. En esta ocasión, cara cortada decide mejor evitar el enfrentamiento. Así como a cara cortada se le identifica por su cicatriz, a este otro miembro de la tropa, los biólogos lo reconocen por una mancha en el mentón. El día sigue su curso en la playa y los cariblancos ahora descansan. Aunque aquí llegó de nuevo cara cortada en busca de pelea. Los otros miembros de la tropa se acicalan mientras disfrutan de su descanso. En su estructura social, una de las funciones de las hembras es dar acicalamiento. Además, para estos hábitos, curiosamente se asocian con sus parientes de línea materna, pero no con los de línea paterna. Esto significa que las hembras de monos cariblancos son capaces de reconocer el parentesco solo por su línea materna. Cada tropa de estos primates puede tener hasta unos 20 miembros. En los árboles de playa Manuel Antonio, una tercera especie de monos se deja ver. Este es un mono congo. Un macho cuya barba, melena y largos colmillos lo identifican como un individuo viejo que se encuentra alejado de la manada. Entre los monos congo existen jerarquías y los miembros con más años son los que tienen menos privilegios, sobre todo cuando el alimento es escaso. Probablemente en mejores tiempos, este ejemplar fue un macho alfa, pero ya fue reemplazado por un congo más joven. Sus largos colmillos le permiten cortar los tallos tiernos de los árboles. Y quizás desde las copas, recuerda sus épocas de gloria cuando su estatus de alfa le permitía aparearse con todas las hembras de la tropa. ¡Qué buenos tiempos eran aquellos! El nombre paliata proviene de la palabra latina palium, que nombra al manto utilizado por romanos y griegos. Este apelativo referencia el color pardo del pelaje en los lados del cuerpo y en la espalda. Esta tonalidad hace que el pelaje más claro se asemeje a un manto, que se sobrepone al resto del cuerpo negro. Por esta razón, al mono congo también se le conoce como mono aullador de manto. Este miembro de la tropa es un juvenil. Los monos congo se consideran los más grandes y corpulentos del continente americano. Después de que comen, estos primates hacen largas siestas. Alrededor del 60% de su tiempo lo invierten en descansar. Generalmente reposan cuando el sol se pone más fuerte, entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Los monos congo habitan desde el sur de México, por toda América Central, el norte y occidente de Colombia y Ecuador, y hasta los departamentos de Tumbes y Piura, en el norte de Perú. Un acercamiento a las patas de este congo nos muestra su característica de ser plantígrado. Esta particularidad indica que las plantas de sus extremidades inferiores están diseñadas para trepar y trasladarse sobre los árboles, pero también les permite caminar sobre el suelo, como lo hacen los seres humanos. Esta característica también la tienen las tres restantes especies de monos que viven en Costa Rica. Pero una particularidad que diferencia a los congos de las tres restantes especies de monos son sus grandes testículos. Resaltan además por su color blancuzco que contrasta con el pelaje oscuro. Por el momento, dejamos en descanso a estos congos que habitan en el Pacífico Central de Costa Rica para trasladarnos más al norte. Estos son los suelos de algunas áreas aledañas al bosque tropical seco de Guanacaste. A tan solo dos kilómetros de la ciudad de Liberia amanece. Y aquí encontramos otra tropa de congos. Son animales versátiles que se adaptan a vivir en diferentes tipos de bosque. Dan su último bostezo antes de levantarse. Y algunos comienzan el día con ejercicio, haciendo piruetas entre los árboles. Por supuesto, también danos buenos días con un beso en la cabeza. Al observar la cola de este mono, notamos que es prensil. Es decir, la utiliza para sujetarse de una rama. Este otro ejemplar es un juvenil. Apenas se le comienza a formar la barba. El tono de su pelaje también se oscurecerá conforme crezca. Son animales muy territoriales. Viven en grupos que oscilan de los 10 a los 20 miembros. El color del pelaje varía en forma tenue entre una tropa y otra. Por ejemplo, el pelaje de esta tropa de congos de Liberia es un poco más oscuro que el pelaje de los congos que observamos primero en el Parque Nacional Manuel Antonio. Las grandes manos de los congos son otra característica que distingue a estos monos de las demás especies que habitan en América Central. Este individuo es el macho alfa de la tropa. Se identifica por sus crecidos testículos y por su aullido. Por esta razón, a los congos también se les llama monos aulladores. Su vocalización puede ser escuchada hasta unos 8 kilómetros de distancia. Con estos ruidos, advierten su presencia a otras tropas de congos o inclusive a grupos de monos de otras especies. Este es un macho joven, pero ya conoce sobre el tema de los aullidos. El gran tamaño del hueso hioides que se encuentra en la parte anterior del cuello es lo que permite a estos monos emitir sus bulliciosos sonidos. Y con los aullidos de estos congos, nos trasladamos de las inmediaciones del bosque tropical seco hacia los humedales del refugio de vida silvestre Caño Negro. Aquí en las inmediaciones del refugio también está amaneciendo. Son las 7 de la mañana y encontramos una tercera tropa de congos. Este es un grupo de unos 15 miembros. Y aunque la mayoría de la tropa ya se alimenta, algunos apenas despiertan. La convivencia en grupo siempre tiene sus malentendidos. Aquí vemos una disputa entre dos hembras por cargar a una cría. Esta es una conducta curiosa entre los monos aulladores. Se le llama comportamiento de tías, pues todos los miembros de la tropa quieren cargar a los pequeños. De cerca, otra mona observa la disputa mientras come. Por el abultamiento en las tetillas de esta hembra, se infiere que todavía da de mamar. En otro árbol, esta madre se alimenta mientras su cría se divierte. La dieta de estos primates varía en relación con el sitio en donde se encuentren. Pero a los congos los distingue una particularidad. Son los únicos monos de América que entre su dieta incluyen hojas maduras, aunque algunos científicos los consideran bastante selectivos a la hora de escoger sus alimentos. Cuando la hembra congo se moviliza, este pequeño se posiciona hacia el lomo de su progenitora para trasladarse con ella. Y por aquí, entre los árboles se descubre el líder de esta tropa, el supremo congo, el macho alfa dominante. Su melena y pronunciados colmillos lo identifican. Esta otra es una hembra. A la izquierda llama la atención sus dedos largos que facultan a estos monos para sujetar y prensar objetos. A la derecha, su tímida cría se esconde entre el follaje. Aquí, el alfa y su tropa comen de una enredadera. La fuerza de sus patas y su cola les permite alimentarse en posiciones que desafían la gravedad. Cuando la edad de las hembras supera los dos años, ya pueden dar a luz. El periodo de gestación tarda seis meses. Antes de cumplir las dos semanas de nacidos, los pequeños se sujetan al vientre de sus madres. Después de este tiempo, su cola se torna prensiva. Y durante los traslados, la enrollan alrededor de su progenitora. Aquí, estos primates nos regalan una bella postal familiar. El padre, la madre y el bebé congo. Además de colgarse de los árboles, también tienen la habilidad de deslizarse. El líder de la tropa designa el camino a seguir y los demás miembros se trasladan por el mismo sitio que marcó el macho alfa. La mañana comienza a calentar y el desayuno va llegando a su fin. Es tiempo de internarse más adentro en el bosque. Esta hembra da sus últimos bocados. Carga en su espalda a su cría para seguir a la tropa. No se separará de su preciado hijo hasta que cumpla los 18 meses. Aquí el aullido final de despedida. Ahora, en las inmediaciones del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, son las 10 de la mañana. Una pequeña llovizna tiene a nuestra siguiente especie de monos refugiados entre ramas y follaje. Este árbol de Guanacaste nos muestra la hora del descanso de los monos colorados, también conocidos como monos araña o tiú, en el idioma de los indígenas malecu que habitan esta zona de Costa Rica. Aquí vemos dos hembras que acicalan a sus respectivas crías entre sus cuerpos. En promedio, cada tres años, una misma hembra da a luz a una nueva cría de mono colorado. El periodo de gestación es de unos siete meses y medio. El nombre científico del mono araña, Ateles Geoffrogi, proviene del apellido del naturalista francés Etienne Geoffrey Saint-Gilaire. Durante estas primeras horas del día, las crías suelen acurrucarse para que sus madres las abracen. Aunque la lluvia merma, algunos miembros de la tropa aprovechan para beber las gotas que se acumularon entre las densas ramas de los árboles. Este otro, además de las gotas en el musgo, decide merendarse un tallo de la planta de aracia que tiene al frente. Estos prefieren los frutos de una palmera. Y aunque son las horas de descanso, algunos juveniles canalizan su energía de diferentes maneras. Este juega al columpio. Aquí otro ejemplo de la versatilidad de la cola de los monos araña. Otros juveniles practican las carreras con vallas. Pero en vez de vallas, saltan por encima de las hembras. Poco a poco calienta el día y estas chicas cambian el árbol de guanacaste por una palmera. La de la izquierda tiene el vientre hinchado, lo que hace ver que está preñada. En el centro, protegen a la recién nacida cría de la hembra de la derecha, pues muy cerca se escuchan los sonidos de un ave rapaz. A esta especie se le conoce con el nombre de mono colorado por el tono ocre rojizo de su pelaje. Aunque también se le llama mono de manos negras, porque el color rojizo cambia a negro en el pelaje de sus extremidades superiores. Otras especies de monos utilizan su cola como sostén, pero los ágiles arañas se suspenden solo de ella y la utilizan al igual que sus manos y patas. Su cola por sí sola funciona como una quinta extremidad. La cola de los monos araña puede llegar a medir unos 83 centímetros. En cambio, la de los congos es más pequeña, mide unos 65 centímetros. Los terceros son los cariblancos con una longitud máxima de su cola de unos 55 centímetros. A pesar de ser muy larga en comparación con el resto de su cuerpo, la cola de los pequeños monos ardilla de América Central mide unos 39 centímetros. Pero solo les sirve para estabilidad. No es una cola prensil como las que sí tienen sus primos más grandes. Esta hembra de mono araña utiliza un brazo y su cola para hacer puente entre dos árboles y que los dos juguetones juveniles se trasladen con más facilidad. Sus manos también son totalmente prensiles. Al igual que sus primos los congos, los cariblancos y los monos ardilla, también los araña gustan de las ramas tiernas de las enredaderas, además de frutos y pequeños brotes en los árboles. Debido a su agilidad y velocidad, suelen recorrer largas distancias. Al observar estas hembras, notamos una con el vientre abultado, lo que demuestra que está preñada. Cuando las crías cumplen dos meses de nacidas, las madres las cargan sobre sus espaldas para poderse trasladar. El territorio en donde viven los monos araña se extiende desde el sur de México, por la península de Yucatán, por toda América Central y en algunos pequeños sectores del norte de Colombia. Ahora es mediodía y la tropa se traslada a otro sector del refugio que cuenta con más árboles frutales. Aquí se preparan para almorzar. En general, las cuatro especies de monos, independientemente del lugar en donde habiten, establecen una misma rutina diaria de desplazamientos cuando se movilizan entre ramas, árboles y pastizales. Pero en los grupos de monos araña, la líder de cada tropa siempre es una hembra. En cambio, en las otras tres especies de monos de Costa Rica, el trono recae sobre el macho alfa. Por otra parte, entre las cuatro especies, los monos arañas son los más ágiles. Pero además de la agilidad, destaca el intelecto. Esta especie es considerada uno de los primates no humanos más inteligentes. Al igual que sus primos, los cariblancos, quizás únicamente superados por orangutanes y chimpancés. Este miembro de la tropa de los arañas se desplaza por las copas de un árbol con frutos de caimito. Durante el inicio de la estación seca, hay tanta abundancia de frutos que los monos hasta se dan el lujo de escoger aquellos que van a degustar. Comen los más dulces y los demás los desechan. Su capacidad intelectual les permite identificar y memorizar la ubicación en donde se encuentran sus alimentos. Esta madre, sin descuidar a su hija, busca su ración de frutas de mediodía. Cuando las crías tienen de cero a dos meses de nacidas, se sostienen del pecho de sus madres. Esta otra comparación muestra la manera en que las hembras de las cuatro especies de monos que habitan en Costa Rica cargan a sus crías. En este sitio, los monos se trasladan del árbol de caimitos hacia otros árboles que también tienen frutos. En busca de alimentos sobre un árbol de naranjas, vemos a nuestra amiga que pronto va a dar a luz. Un juvenil busca no quedarse rezagado y también arriba a los árboles frutales. Además de los caimitos y las naranjas, los monos araña también encuentran un árbol de carambola. En lo alto, se descubren otros miembros de la tropa. Estos se decantan por un fruto muy especial, unos deliciosos jocotes. Este otro individuo hace la típica monería sobre un árbol de guava. Luego del almuerzo, los monos araña van de vuelta hacia su sitio de descanso y de nuevo muestran su agilidad y habilidad para saltar de un árbol a otro. La anatomía de los monos araña les permite tomar un impulso con su mismo cuerpo sobre los árboles. Esto hace que realicen saltos muy largos. Las madres incluso realizan los brincos con las crías sobre sus espaldas. Otras hembras prefieren saltar primero y después ir a recoger a su pequeño. Aquí se internan hacia lo más espeso del bosque. Los monos araña llegan a pesar hasta 9 kilogramos. Pero un macho de mono congo puede pesar aún más 9.8 kilogramos. Desde los pies a la cabeza, un mono araña puede llegar a medir 63 centímetros. Curiosamente, sus extremidades superiores son más largas que sus extremidades inferiores. Pero sus primos, los congos, son un poco más altos. Algunos alcanzan los 67 centímetros. Por su parte, los cariblancos son un poco más pequeños. Sin incluir la cola, los llamados capuchinos miden un máximo de 43 centímetros. Su peso alcanza los 4 kilogramos. Por su parte, los pequeños monos ardilla alcanzan apenas los 33 centímetros. Y su peso solo llega a un kilogramo. Cae la tarde en el refugio Caño Negro. En el mismo sector en que encontramos los congos durante la mañana, ahora en la tarde son los monos araña quienes se adueñan de estos árboles para comer antes de que caiga la noche. Aquí, el mejor ejemplo sobre por qué se les llama araña. Cuando guindan, sus movimientos se asemejan al de las arañas en su tela. Tienen cuatro dedos en sus manos en forma de gancho y un pulgar vestigial. Esta característica les permite sostenerse con firmeza, pero a la vez balancearse tomados de las ramas. En el árbol más alto y flondoso, una madre y su cría se sienten seguras y tranquilas. Se escuchan algunos trinos de aves, pero los chillidos más agudos corresponden a los monos araña. Ellos utilizan estas vocalizaciones para comunicarse entre sí. Cada miembro de la tropa emite sonidos característicos, y esto les permite ser reconocidos por los demás miembros. Algunos científicos también piensan que ciertos tonos en los chillidos advierten sobre fuentes de alimento. Desde las ramas, los araña buscan su ración de comida. Aquí, una vez más, se encuentran brotes tiernos y hojas. La madre se alimenta y su pequeña cría se sostiene de su pecho. A lo lejos, se escuchan los aullidos de la tropa de congos que vimos durante la mañana, y eso hace que los araña emitan su chillido en señal de alerta. Esta hembra preñada encuentra un árbol de tamarindo y se alista para coger frutos, pelarlos y comerlos. Entre todas las páginas del tamarindo, escogen las que observan más maduras. Los monos araña han sido cazados incluso desde antes de que los españoles pisaran el suelo americano. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera al mono araña en peligro de extinción. Esto debido a la pérdida de su hábitat, la cacería y su consecuente captura para ser utilizados como mascotas. Es por esto que el comercio ilegal de crías de mono araña constituye un peligro para la especie en algunos países donde habita. Este problema también acontece con las poblaciones de monos congo. Los cazadores capturan a los más pequeños para venderlos como mascota, y para atrapar a la cría necesitan sacrificar a la madre. Para los monos congo, otro problema que los afecta son los incendios forestales y la misma deforestación. Solo en México, el mono aullador perdió en los últimos 50 años el 90% de su hábitat. No obstante por su distribución, al mono congo aún se le cataloga como especie bajo preocupación menor. Los cariblancos también se consideran en preocupación menor, a pesar de que son amenazados por el comercio ilegal de especies silvestres. La deforestación y algunos grupos campesinos, quienes los consideran una plaga. Y los pequeños tití se encuentran en más peligro debido a lo reducido de las zonas en donde habitan. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el mono ardilla de América Central permanece en estado vulnerable. El comercio ilegal de fauna silvestre nacional e internacional amenaza a sus poblaciones, pues al ser una especie pequeña y hermosa, son apetecidos como mascotas. El hábitat del mono araña va desde el nivel del mar hasta los 1,800 metros de altura, pero a sus primos los congos se les ha encontrado desde el nivel del mar hasta los 2,400 metros, altura a la cual no llegan los cariblancos, quienes pueden habitar hasta cerca de los 2,000 metros. Pero los pequeños monos ardilla de América Central no pasan de los 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí en el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, la tarde sigue su curso. Esta madre ya tiene su estómago satisfecho. Junto a su cría, regresa a la parte alta de los árboles por seguridad para allí alistarse y recibir la noche. Y cuando la madre se sienta y encuentra sitio de descanso, llegó el momento de la pequeña para alimentarse. En este instante no puede faltar el abrazo de la madre. La cría continuará lactando durante todo su primer año de vida. Al caer la tarde, todos los miembros de la tropa buscan una rama en donde pasar la noche. Todos preparándose para dormir. Todos subiendo a las copas para despedirse del día. Agrupándose para resguardar a sus crías del frío y descansar. Para mañana, iniciar de nuevo la rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!